¿Qué es la sociología? Hablar con el director de la escuela de sociología, ya lo cambiaron, ahora es una socióloga, tengo que retomar ese tema, por lo que le decía ahorita de crear una escuela de pensamiento cuando yo salga del congreso. Cuando yo fui a hablar con el director de la escuela de sociología, déjame ver, yo le pregunté a él que cómo estaba la carrera de sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y él me dijo que habían como 50 estudiantes de sociología, como 50 en la UAS, y que la mayoría de ellos, había como 20 activos, y que la mayoría de ellos se dedicaba a trabajar en ONG y cositas de esas, y a hacer informe estadístico. Miren, sin la sociología nosotros no podemos entender lo que está pasando en la sociedad. Yo le voy a explicar por qué ahora. Página 17 de Liderazgo Responsable. Esto está en joselaluz.2. Ustedes lo pueden, es un e-book en formato electrónico, lo pueden leer, lo pueden compartir, lo pueden descargar, ustedes quieran. Lo que no pueden es editarlo, pero es un e-book por si quieren profundizar en lo que yo les voy a leer ahora. Para que ustedes entiendan por qué me preocupa la declaración del presidente Danilo Medina de que el PLD no puede perder, cuando yo la comparo con lo que ha pasado en Brasil, un buen gobierno y una derrota política, en Bolivia un buen gobierno y una derrota política, en Chile, buenos gobiernos y un estallido social que llegó a cambiar el gabinete entero, y en Colombia ustedes saben lo que pasó, lo mismo que en Chile. Escuchen esto. República Dominicana frente al nuevo paradigma. Esta es la página 17 de Liderazgo Responsable. El impacto de la Guerra Fría y sus consecuencias nunca ha sido objeto de debate oficial en República Dominicana. De hecho, casi la totalidad de los líderes políticos, económicos y religiosos siguen reproduciendo las ideas que predominaron durante el siglo pasado, cuando se formaron como parte de una sociedad de estructuras verticales, donde ellos, por el privilegio de sus estatus históricos, siempre estaban en la parte de arriba de la pirámide, con relación al resto de la población que estaba en la parte de abajo o en su base. La mayoría de nuestros líderes no se da cuenta aún de que el nuevo paradigma, determinado por el conocimiento y la tecnología, el conocimiento, la tecnología y la paz mundial, está cambiando los esquemas de organización hacia formas mucho más horizontales de organización social. ellos vienen de estructuras verticales donde los ricos y los poderosos miran a los pobres y los débiles allá abajo, a estructuras horizontales, empoderadas ¿por qué? por el crecimiento económico, por la revolución tecnológica y por la paz mundial. Dice aquí, está cambiando a los esquemas de organización hacia formas mucho más horizontales, donde los ciudadanos nos acercamos todos en un mismo plano y pasamos de rogar la democracia a exigirla con participación. consciente de que el poder que administran los políticos o el dinero que acumulan los empresarios depende y emana del pueblo, ya sea el pueblo en condición de votante o ya sea el pueblo en condición de consumidor. Eso lo escribimos nosotros en el 2014. En este nuevo perfil de ciudadano votante consumidor, en este nuevo perfil de ciudadano votante consumidor, el que reclama de sus líderes, es el que reclama de sus líderes políticos, militares, religiosos y económicos un comportamiento responsable por encima del cargo público, del rango militar, de la sotana religiosa, del apellido o título nobiliario del rico. Porque sabe el pueblo que tiene en sus manos el poder de cambiar en cualquier momento de representante o de proveedor. En el caso de representante, el político, el militar, en el caso de proveedor, el religioso, el empresario. Con las nuevas relaciones sociales impuestas por la expansión del conocimiento, la distribución de la tecnología, están cambiando todos los temas y procesos de las agendas de nuestras familias, de nuestras comunidades y nuestros países. La educación cambia con las herramientas digitales de enseñanza y aprendizaje. La homologación de los derechos de la mujer provoca violencia de género y motiva a otros grupos sociales marginados a buscar reconocimiento. La revolución de las telecomunicaciones redefine la opinión pública. El gobierno electrónico fuerza la transparencia. El aumento de la calidad de vida genera sedentarismo y obesidad. La tecnología revoluciona las artes y crea nuevas formas de cultura. El capitalismo convierte en mercancía el tráfico y consumo de droga. El delito y el crimen se hacen más complejos. Y la fuerza de seguridad creada por la dictadura y la guerra fría se vuelven obsoletas e ineficientes. La automatización del trabajo y las inmigraciones generan desempleo. La web redefine el concepto de economía. La globalización estimula el turismo. La remesa y la inversión extranjera, etc. Este título se llama República Dominicana frente al nuevo paradigma. Página 17 del liderazgo responsable. ¿Qué significa eso que nosotros escribimos hace cinco años? ¿Sabes lo que significa? Y digo hace cinco años, no sé, porque lo publicamos en octubre cuando lanzamos en la UAS el movimiento liderazgo responsable. La ideología, pues, no es un movimiento. ¿Qué significa eso? Que esta nueva sociedad ha generado una nueva relación gobierno-sociedad. Soportada en tres variables. Empoderamiento tecnológico y conocimiento. Expansión económica y paz mundial. Entonces, ¿qué pasa con los gobiernos de América Latina? Que los gobiernos de América Latina, a excepción de Cuba y a excepción de Haití, Cuba porque no quiere, Haití porque no puede, todos los gobiernos de América Latina se han enfilado con la receta de los organismos internacionales. Eso no está mal. Pero, como el paradigma ahora es económico y no ideológico, los gobiernos se han concentrado en estimular la economía, generar riqueza y expandir la clase media. Haciendo alianza con los ricos para que los ricos sean más ricos, pero los pobres sean menos pobres, se expanda la clase media. Eso está bien. ¿Cuál es el problema de eso? Eso tiene varios problemas. Y es lo que Ha Hong Chang, el economista coreano, trata de explicar que nosotros creemos que tiene que darle otros enfoques. ¿Qué es lo que él dice? Que los países latinoamericanos promueven una economía basada en materia prima porque no invierten en investigación y desarrollo. Lo mismo que yo digo, pero para el área política. Y que como están basados en economía primitiva, que explotan el medio ambiente, que tienen insumos primarios, eso genera un estatus quo muy fuerte, de las pocas familias acumulan demasiadas riquezas. Y que el resto no tiene nada. O tiene trabajo muy mal pagado. Eso es lo que dice. Entonces dice Ha Hong Chang que los países de América Latina deben depender menos de los recursos naturales y crear empleo de clase media basados en tecnología. Y él entiende que la economía basada en productos primarios genera más concentración de riqueza y más desigualdad. Y pone el caso, y ahí me la pone fácil a mí, de los ricos de Brasil que se mueven en helicóptero. Los pobres aborrecen a los ricos de Brasil porque se mueven en helicóptero. Entonces, él dice que es por la acumulación de riqueza y la desigualdad. Lo que pasa es que los pobres, cuando ven a un rico en helicóptero, hacen dos reflexiones. Primero, yo quisiera uno, desbordamiento de las expectativas. Y segundo, ese helicóptero lo compraron con el cuarto de los impuestos que yo pago. Esas son las dos reflexiones que se hacen. Primero, yo quisiera un helicóptero y no lo tengo. Como no lo tengo, te marcho. Segundo, ese helicóptero, tú no te lo ganaste en Buenalí, lo compraste con los cuartos que yo pago y ahora me lo estoy trujando en la cara. Esa es la reflexión que hacen los brasileños. Y él dice que los brasileños desprecian a los ricos que se mueven en helicóptero cuando los pobres están bregando con tapones. Pero claro que sí, es una vaina terrible, eso irrita esa diferencia. Entonces, él dice también que el grado de violencia de los casos como Chile y Colombia se debe a esa frustración de los jóvenes. Claro, oigan qué pasa. Eso es lo que él dice como economista. ¿Qué digo yo como político que me dedico a esto, que disfruto esto y que investigo? Miren, ¿qué pasa con las economías verticales como la de Cuba o la de Haití? La de Haití es una economía vertical porque las mismas castas que dirigieron Haití en 1804 cuando ellos se independizaron de Francia, la sigue dirigiendo ahora. Es una economía que está en una inmovilidad social porque a los grupos fuertes de Haití no les interesa que Haití se desarrolle. En Cuba es otra cosa porque tienen un régimen que controla todos los procesos con unos niveles de eficiencia increíbles que hay que estudiarlo. Miren, Cuba tiene 110 mil kilómetros cuadrados y nosotros tenemos 48 mil y Haití tiene 27 mil. Pero resulta que Cuba, Haití y República Dominicana tienen la misma demografía, tienen la misma cantidad de habitantes. Entonces, Cuba debería tener el doble de habitantes de Haití y República Dominicana porque Haití y República Dominicana juntos tiene más o menos 22 millones de habitantes, Cuba tiene 11. Ah, pero Cuba sabe que si tuviera 20 millones de habitantes o 30 millones de habitantes tiene que buscar comida para 30 millones de gente. Si Cuba tuviera nuestra política demográfica, tuviera 24 millones de gente. Si Cuba tuviera la política demográfica de Haití, tuviera 30 millones de gente. Si nosotros tuviéramos la política demográfica de Cuba, fuéramos 6 millones de gente. Y aquí no hubiera pobres. En Cuba, desde el año 1980, la población no varía. Tienen una tasa de sustitución. Mueren 200 mil, nacen 220 mil. Y no varía. Aquí no, aquí varía. Cada rato, ¿por qué? Permanentemente, progresivamente en Haití. Porque nosotros no controlamos los procesos. Ustedes ven esos muchachos que estaban atracando la bomba de la Venezuela con las Américas, la bomba total. A esos muchachos nadie los planificó. Esos muchachos nacieron a lo loco. Como nacen los curíos en los campos. Como nacen los pájaros en los nidos de los árboles. Pero en Cuba, cada niño que nace está planificado. Pero desde que nace, hay un programa ideológico para formarlo. Por eso Cuba tiene 50 años, vamos a ver, para no equivocarme. 61 años tiene Cuba en el poder, lo cumplió ahora en enero. 61 años, el mismo partido en el poder. ¿Por qué Cuba no tiene problemas? Porque son comunistas, porque son malos, porque tienen pacto con el diablo. Todo eso es disparate y brujería. Es porque tienen una buena relación partido-gobierno-sociedad. Y atención, Danilo Medina. La única forma que yo veo de que el PLD se quede en el poder es aplicando su política de relación partido-gobierno-sociedad. Porque un buen gobierno, como nos enseña Chile, como nos enseña Colombia, como nos enseña Bolivia, como nos enseña Brasil, no es suficiente para que el pueblo mantenga un gobierno en el poder. Porque cuando la clase media crece, la clase media desborda las expectativas. Cuando una persona está subsidiada y le dan todo y no pagan impuestos, le celebra todos los chistes al gobernante. Pero cuando una clase media está pagando impuestos, y cada vez que compra una tarjeta de 100 pesos le quitan 30, y cada vez que compra un galón de gasolina le quitan 45 pesos, esa clase media no celebra chistes de nadie. Y siempre anda aquí ya, buscando culpable de todo lo que le pasa. Cuando tú no la vinculas al proceso ideológico, como hacen los cubanos. Todo el mundo desde que nace en Cuba está involucrado con el gobierno. Tiene un rol. Y cuando usted niño va a la escuela y elimina criadero de mosquitos. Y cuando usted adolescente voluntario medioambiental. Y cuando usted es adulto o joven, ayuda a prevenir los desastres naturales, los huracanes y vainas. Y cuando se prepara, cuando termina la universidad, tiene un rol en la sociedad. No hay lujo, ni hay mucha abundancia. Pero el gobierno tiene 61 años. ¿Por qué será? Por algo es que lo tiene. Porque si esos 11 millones de gente estuvieran inconformes, ya se hubiesen comido a la familia Castro con todo y día canela y toda la vaina. No hay, hay un nivel de satisfacción mínimo aunque sea, que mantiene la armonía. ¿Qué relación tiene el PLD con su sociedad? Ninguna. El PLD le da funda de plan social. El PLD hace visitas sorpresas. El PLD tiene 9-11. El PLD le da el 4% por la educación. Pero no trabaja con ellos. Y la gente de la clase media no siente ningún agradecimiento por su estatus económico ahora mismo. Al contrario. La clase media cree que todos los problemas que tiene es porque los funcionarios del PLD se roban los cuartos. Porque un gobierno que está gestionando una clase media como esta, empoderada tecnológicamente, tiene que cuidarse de los escándalos. Por lo que le decía ahorita de los helicópteros y los brasileños. Cuando un brasileño está en un tapón y ve un helicóptero de un rico, porque allá está taxi, hay de helicóptero en Brasil. Dice, mierda, mira, ese se lo robó con mi cuarto, mira cómo va. Aunque no sea cierto. Pero eso es lo que genera un desbordamiento de las expectativas. Otra cosa. La canasta básica de un dominicano de hace 30 años no incluía celulares, no incluía tabletas, no incluía smartphones, no incluía paquete de llamadas, no incluía Netflix, no incluía Amazon, no incluía eBay, no incluía servicios de cables, no incluía smartwatch, no incluía nada de eso, no incluía Uber, no incluía, todo eso está en la canasta básica ahora de todos los dominicanos. Los dominicanos se quieren poner una ropa nueva todos los domingos. Y quieren vivir como viven la gente en las redes que ellos siguen. Quieren tener esos carros, quieren tener esa ropa, quieren tener esa pinta, quieren comer en esos restaurantes. ¿Y con qué se hace eso? Con dinero se sobreendeudan, hacen compromisos más allá de su posibilidad. Porque están bombardeados por la publicidad. Y cuando no pueden cumplir las expectativas de la sociedad que les exige todos los días más, que les exige ropa, que les exige mujeres bonitas, a las mujeres bonitas, a hombres que les puedan pagar su vaina, entonces vienen los problemas. Entonces, si usted va a gestionar una clase media y la va a expandir, la va a empoderar, usted tiene que tener cuidado con los escándalos públicos, tiene que ser prudente con el gasto y tiene que fidelizar. Y con esto termino este comentario muy amplio. La única forma que yo, José Lalú, miembro del Comité Central del PLD, que ha vivido todos los procesos desde que Juan Bosch se retiró para acá, la única forma que yo veo para que el PLD retenga el poder, es la fidelización de sus votantes. 61.7 votó por Danilo en el 2016. Están perdiendo su tiempo, cayéndole atrás a 10 millones y medio de gente. No es una campaña normal para el PLD. Lionel y Danilo no están en la boleta, y Gonzalo Castillo es un candidato nuevo, improvisado, que nunca había sido candidato en el regidor. ¿Cuál es la mayor fortaleza del PLD? Cáerle atrás a ese 61.7 que ya votó con ellos, que hay una relación partido-gobierno-sociedad, y fidelizar ese 61.7. Escriban lo que yo estoy diciendo. Si no hacen eso, es muy difícil que se cumpla lo que Danilo Medina está diciendo, de que el PLD no puede perder el poder. Yo deseo lo mejor al PLD y a la sociedad, pero graben este comentario por si acaso.